Muy buenos días mi gente, hoy estamos empezando el video desde un café, nos levantamos hace aproximadamente una hora y bueno salimos de este café que está bastante cerca de los dos que nos estamos quedando, del Airbnb, perdón, y bueno nos ordenamos un desayuno trabajando un poquito porque en el lugar hay tremendo silencio y bueno quiero enseñarles lo ordenamos, tenemos york en este sandwich que es como de pollo, trae tomate, trae lechuga, se ve bastante bueno y trae también esta salsita que tengo que probar que es, luego esto se pidió un croissant plain, este croissant, olé riquísimo, me pedí un chocolate caliente, como no se puede ver muy bien y él se pidió este café frío, así que nada, buen provecho si van a desayunar algo, aquí empieza este video del tercer día en Puerto Rico, hoy vamos a hacer muchas actividades interesantes, así que yo sé que les va a gustar, quédense en el video mi gente y no olviden suscribirse, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Llegamos al primer punto del día de hoy, estamos en Manatí, está como unos 40 minutos de San Juan, la verdad que la carretera para acá estaba bien buena, no hubo ningún problema, todo fue autopista, esta playa es una de las más bonitas, creo yo, no la he visto todavía, pero por lo que estuve investigando, creo que va a ser una de mis favoritas, se llama Mar Chiquita, como dije se encuentra en Manatí, es gratis el parqueo, la verdad que tiene buen ambiente, no hay tanta bulla, no hay personas con música, porque lo primero que estamos viendo cuando estamos llegando en el carro es que tiene que haber un ambiente sano, no bulla, no la gente pitando. Sí, bueno, y había carteles en el camino que decían que esto es un ambiente sereno, que trataran de no hacer bulla, de no poner música, aunque hay música en muchos locales de comida, pero está bien bajito, y algo que me llamó muchísimo la atención y que está súper bueno, es que en las dos playas que hemos ido, la que visitamos en el video de ayer y la que estamos visitando hoy, hay un carro de policía y hay ambulantes y todo, y hay bastante como presencia policial, que eso lo veo súper bien, porque mantiene el ambiente tranquilo y uno se siente seguro. Te sientes seguro, te sientes seguro, y la verdad como dije, hay bastante, no vemos tantas personas, pero las personas que vemos no las vemos como en, como siempre uno ve a los locales, sea en nuestros países, en otros países, los locales siempre son como más fiesteros, más de esos, no, aquí no. Y me encanta este tipo de lugares, que hambre mi gente no va a pasar, hay muchísimos camiones de comida, y la comida es riquísima, la verdad que es deliciosa, es básicamente comida frita, pero es lo que nos gusta a nosotros, los caribeños, los latinos, las cosas fritas, riquísimas. Y esta viene siendo como la parte de la playa, ves, cuando hay tantas personas adentro, la verdad veo como si fuera cemento o piedra, o sea acá, me imagino que sea piedra, porque esto es natural, pero bueno, si está bastante bonita, no es la mejor playa, pero me gusta el concepto que tiene, porque por ejemplo, está como encerrada entre esas piedras que ven allá, y por eso no hay tanto oleaje, el agua se siente riquísima, vamos a probarla, si está calientica. Y como Roberto había mencionado, mira como hay puestecitos acá, donde venden coco frío, también venden souvenirs y cosas necesarias para una playa, como las toallas, esto es tremendo negocio para ellos, y bueno, incluso nosotros vamos a comprar una hora, vamos a ver el precio, a ver cuánto están, esas que dicen, esas que tienen la bandera de Puerto Rico son bastante bonitas, están a 2x25 me dijo, o una a 15. Una a 15. Estuvimos comprando esta, que es como la bandera de Puerto Rico, y también tiene como unos coquis, pero bueno, necesitamos porque no trajimos toallas, y esto lo más probable es que se tenga que caer acá en Puerto Rico, se oleron a 12.50, porque si compras dos, como ya mencioné, salen 2x25, pero bueno, no está mal para lo que nos queda de vías acá, y las playas que vamos a estar visitando, nos va a hacer mucha falta para podernos secar y montarnos en el carro, así que, por 12.50 conviene. Mi gente, y estamos en camino a un tipo mirador que está aquí en Barceloneta, estamos bastante lejos de San Juan, estamos aproximadamente una hora de camino desde San Juan hasta donde estamos ahora mismo, pero tuvimos que hacer una parada en el camino, porque miren esta vista tan bonita, bueno, ahí es por donde paramos, este es el carro en el que andamos, y miren esta vista, que impresionante, la verdad es que es muy bonita, la vista de la costa, y bueno, el mar está un poquito picado para esta zona, en la playa donde estábamos había rocas que funcionaban como una barrera, y por eso no es que había tantas olas, pero bueno, aquí sí está un poquito picado, y quiero enseñarles, que no sé si se vaya a ver bien con la cámara, la razón principal por la que paramos es porque del otro lado de la carretera, vimos unos carros parqueados que traen como unos ATVs, las moticos esas de cuatro ruedas, y bueno, la vista del frente de las montañas era impresionante, y les voy a tirar una foto y les voy a poner por Instagram, así que mi gente, si no siguen en Instagram, en la cajita de descripción les voy a dejar toda la información. Bueno, esa era la vista montañosa, obviamente en esta cámara se ve bastante lejos, se ve bien bien lejos, pero miren qué bonita. Impresionante, de verdad, aquí hay una tranquilidad increíble, y con el sonido del mar, la verdad que esto es un sueño, miren este campo, qué bonito, y justamente pegado a la costa, increíble. Y bueno, la cámara no le hace justicia definitivamente, pero toda esa orilla que hay por allá, es como si fuera una cordillera de montañas, y se ve impresionante, de verdad. Y bueno, ya grabé y tomé las fotos, vamos para el carro, que seguimos el recorrido para ese mirador, Roberto fue el que lo buscó, así que si me siento un poco agitado es porque estoy corriendo, pero la verdad es que está impresionante. Yo no creo que esta playa sea buena para bañarse, definitivamente no, porque está bastante picado el mar, o por lo menos hoy no, pero está muy bonito. Aquí salen unas fotos para internet, buenísimas, y estamos ahora en Barceloneta. Estamos como del centro Barceloneta, aproximadamente a unos 10 minutos, más o menos, estamos bastante cerca. Mi gente, acabamos de llegar a la Cueva del Indio, este lugar es bastante popular y mucha gente que es aquí en Puerto Rico nos lo ha recomendado. Nos están explicando el señor de la entrada, que tiene dos miradores y que son muy bonitos para tomar fotos. La entrada sí la veo un poquito cara, hay que caminar, ahora les hablo de entrada, pero bueno, cuando llegan y parquean tienen que caminar aproximadamente unos 4 minutos hasta el lugar, hasta el mirador, supuestamente nos estaba comentando el señor, y este lugar abre desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el precio sí lo vi un poco caro, cuesta 10 dólares por persona, y lo veo caro porque es solamente llegar, mirar y más nada. El señor nos está explicando que, bueno, te puedes tirar fotos, vas a ver, vas a ver como evidencia que dejaron los indios taínos, y bueno, me imagino que esté bonito, vamos a chequearlo, ustedes lo van a mirar con nosotros, así que vamos a empezar esta aventura en la Cueva del Indio. Ya empezamos este recorrido, el señor nos está explicando que vamos a caminar unos minutos, después que tenemos que bajar unas escaleras que son hechas de roca, vamos a ver una estructura, fue toda una explicación para llegar al lugar, pero sí nos dijo que tuviéramos cuidado porque obviamente este lugar está pegado al mar, puede ser resbaladizo, y hay que tener cuidado. Así que nada, vamos para allá, esto es una propiedad privada, él nos está explicando que una vez que pagamos los 10 dólares por persona, podemos estar aquí hasta las 4 y 45 que tenemos que regresar, porque como les mencioné, esto cierra a las 5 de la tarde. Una recomendación bastante importante acá es que traigan zapatos cerrados, bueno, si los tengan traiganlos, nosotros andamos en chancretas, obvio se pueden andar en chancretas, pero con mucha más precaución, la vista de verdad que está increíble, yo creo que no hemos llegado a la parte que nos dijo el muchacho, pero miren esto, que bonito la verdad, miren abajo. Estaría riquísimo tirarse, no sé si lo hiciera, pero bueno, como se ve en los videos y en las películas, la gente tirándose y haciendo diving, súper bonito e interesante, la verdad que miren la vista acá. Ahí está un señor explicando que la gente sí ha estudiado, ese señor que está allá, que la gente sí hace diving desde acá, me imaginé porque bueno, está hondo, obviamente. Indiscutiblemente una de las cosas que más estoy disfrutando es el airecito que hay, porque hay bastante calor, julio acá en Puerto Rico el calor es intenso, vengan preparado con bastante sombra, que es muy importante para que no se estén quemando. Si tienes ropa así, dry fit, úsenla, aunque después en la playa se la quites para bañarse, pero el suelo está picante. Y bueno, cada vez que se puede disfrutar un poquito la brisa, se disfruta y se agradece al universo porque es bien rico. Miren esa punta que estoy apuntando yo con el dedo, donde la gente puede hacer diving, no sé cuándo es que lo permitan o si para hacerlo tienes que venir con gente, porque obvio no hemos visto nadie tirándose. Miren, en el lado contrario donde está el acantilado ese que les enseñé, en el lado contrario de donde está el acantilado ese que les enseñé, se ve parte de la playa. Creo que, no sé si Roberto lo mencionó, pero esto es como Barceloneta. Espero estar en el lugar correcto porque pasamos por un lugar que se llama Barceloneta. No sé si ya acá cambió el municipio o sigue siendo el mismo, pero miren qué vistas más bonitas de esta playa de acá. Miren lo que acabamos de notar Roberto y yo. Literal venimos caminando por acá. ¿Ves? Ahí está Roberto, se los está enseñando. Pero miren, tienen que mirar para abajo porque miren lo que acabo de encontrar acá. Acá hay un hueco que cualquiera se puede caer. Esto no tiene literal final. Bueno, por lo menos visualmente no se ve final. Pero es un hueco así de la nada, miren acá. Presten atención por el suelo que esto está súper peligroso. Literal nos dio chills porque veníamos caminando y de la nada pensamos que era un huequito normal porque abajo había piedra. Mira, por aquí con los niños tengan mucha precaución porque eso sí es un peligro. Creo que por acá hay otro que se los quiero enseñar. Roberto está un poco asustado. Estoy yo con la cámara porque a él no le gustan mucho las alturas y al mar le da un poco miedo. Miren otro acá. Wow. Esto parece un pozo. Miren para allá abajo. Esto es súper peligroso. La verdad que si vienen con niños agarrados de la mano todo el tiempo y el adulto obvio prestando atención. Miren acá otro más. Hay gente allá abajo. Pero sí, tengan cuidado, sobre todo disfrútenlo, pero con mucha precaución para abajo porque esos huecos están bastante profundos la verdad. Pues voy a tratar de bajar yo. La verdad que está un poco inclinado. Tiene como unos escalones siempre abajo. Yo no creo que haya que entrar por ahí. Si hay que entrar por ahí yo no sé si yo lo voy a hacer. Déjame ver si averigüe si hay que entrar por ahí o no. Pues sí mi gente, eso que les enseñé es para donde la gente tiene que entrar o salir. Yo no creo que lo voy a hacer. Solamente bajé hasta acá. Vamos a ver si se lo puedo grabar un poco. Miren, se los voy a enseñar. Por ahí es donde la gente está saliendo. Yo estoy un poco gastrofólico, no lo voy a estar haciendo porque no necesito. Ahí está saliendo aquí yo creo. Pero por ahí caben las personas. Sí, sí. Lo que engaña que está estrechito pero no está estrechito. Sí, solamente entrando. ¿Y esa es la única salida y entrada? Sí, sí. ¿Y cómo la gente sube hasta arriba? ¿Por aquí? ¿Hasta de arriba? Ahí están tratando de salir gente. Vamos a ver cómo salen, si los puedo grabar. No se ve en nada. Espero poder cogerlos. Creo que está saliendo la primera persona. Mira, miren la mano, miren la mano. Está como un poco asustado. Me imagino que eso lo causa el estrés estar ahí adentro. Bueno, y dejando un poco ese drama de la gente saliendo, que mírenlos ahí. Todavía falta más gente saliendo. Están un poco trabadas. Acá hay buena vista. Vamos a ver si la podemos ver. Es más o menos la vista que se ve desde arriba, pero estás un poco más abajo acá. La verdad que sí vale la pena venir a bajar estos escaloncitos acá. Y ver esto acá, increíble. Me gusta. Mi gente, hicimos una parada rápida aquí en la calle. Porque ayer comimos en el video. Ayer no sé si lo vieron, unos pinchos de puerco. Bueno, este es de pollo porque literal era un quioquito al lado de la calle. Y el señor solo tenía de pollo. Ahorita iba a ser de los puercos. Así que nos compramos uno. Todo costó como el 9.50. Y fue un spray y dos pinchos. La verdad es que no sé el precio que tenga cada pincho. Pero se ve súper bueno. Ya Roberto lo ha bautizado. Como ven, ahí falta un pedacito. Pero bueno, vamos a probarlo. Esto se ve delicioso. Y le echan como una salsa barbiquio. Buenísimo. Y no solo eso. Como lo hacen al carbón, coge el saborcito del carbón. Está súper, súper rico. Eso es algo que me gusta mucho aquí de Puerto Rico. En cualquier calle que vayas en el carro van a tener muchos quiosquitos vendiendo este tipo de cosas. También venden dulces. El señor ahí tenía como una... Lo que le llamamos los cubanos las tortitas de morón. Bueno, y tienen refrescos, aguas. Hay muchísimos quiosquitos. Así que súper rico. Y recomendado si vienen a Puerto Rico. Prueben estos pinchos que los venden de cerdo, los venden de carne y los venden de pollo. Riquísimo. Y he probado dos y nos han encantado la verdad. Bueno, mi gente. Y vinimos en camino de 1 hora y 40 minutos hasta esta playa que se llama Peñablanca. Que parece que es bastante popular. Y bueno, los vecinos tienen este tipo de parqueos en sus casas. Bueno, los terrenos parquean los carros y cobran 5 dólares por parqueo. Y la gente también parquea aquí en el borde de la carretera. Así que vamos a ver qué tal la playa porque nos la recomendaron y parece que está buenísima. Está como una loma y para llegar a la playa... Miren, la gente no ven que parquean ahí en el borde de cualquier lado. Bueno, para llegar a la playa hay que bajar la loma. Tenemos bastante hambre. Hay que ver si hay alguien vendiendo comida. Nos dijeron que hay un señor en la playa que está vendiendo pizzas. Así que bueno, ojalá lo encontremos porque tenemos muchísima hambre. Bastante, bastante hambre. No hemos almorzado absolutamente nada desde el desayuno. Además del pincho ese que compramos, pero bueno, lo compartimos. Llegamos a la playa. Vamos a ver qué tal. Ya por aquí veo que hay bastante, bastante gente. Como les dije, es una loma. Hay que bajarla. Vamos a ver qué tal el mar. Hace bastante, bastante calor. Eso sí les puedo decir. Está bastante caliente. Esta playa queda literal debajo de una colina. Por eso me imagino que sea el nombre Peña Blanca. Me imagino que Peña sea como tipo de piedra. La verdad que está bien bonita. Me la hacía un poco más grande en el hecho de que la gente se ve un poco conglomerada. Pero bueno, el color está muy bonito. Está un poco nublado, pero se ve súper rica. Creo que aquí sí me voy a meter un rato antes de que nos vayamos. En una o dos horas. Así que vamos a disfrutarla. Y miren esto qué bonito de está. Bueno, y vamos a bajar a ver si encontramos un sitio. Porque como les dije, está un poco lleno. Pero bueno, ustedes van a ver un lugar donde puedan poner aunque sea las coayas. Tenga el cuidado, mira. Todos escalones. Así que hay que tener un poco de cuidado. Mi gente, llevamos casi dos horas manejando y acabamos de llegar a Ponce. Este es el segundo municipio más grande de aquí de Puerto Rico. Estamos ahora mismo en el centro porque venimos a comer. Vinimos a ver unos amigos que viven aquí y otros que vinieron de Miami. Y bueno, quiero mostrarles cómo luce la plaza del centro de Ponce. Esta es una estación de bomberos que está bastante, bastante bonita. Y bueno, miren cómo luce el centro de Ponce. La verdad es que está muy, muy bonito este municipio. Y bueno, nada, me los llevo a comer porque no vamos a caminar mucho por aquí. Ahora mismo tuve que guardar la cámara porque está lloviendo, pero bueno, ya escampó. Así que vamos a comer que hay mucha hambre. Y bueno, vamos a comer. ¡Gracias!